¿Vale? La PNL, como sabéis, beneficios de la PNL, resolver conflictos. ¿Por qué? Porque si yo cambio mi forma de pensar, voy a entender que el otro también tiene su forma de pensar y voy a resolver conflictos porque no voy a buscar ganar. Voy a buscar que los dos lleguemos a un acuerdo. Voy a entenderle mejor. ¿Vale? Y eso me ayuda a resolver conflictos. Solucionar las dificultades familiares, las relaciones. La PNL te ayuda a cambiar tus relaciones. Porque una vez que entiendes que el mapa no es el territorio y que todos tenemos un mapa interno, que nuestro subconsciente ha creado nuestra vida y que no somos culpables, sí somos responsables, pero no somos culpables, desde ahí voy a poder generar puentes de relación con la gente. Aliviar dolores físicos y gestionar mejor tu cuerpo. Esto es una pasada. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú empiezas a comunicarte, no solamente a través de tu lenguaje, contigo mismo, con tu subconsciente, sino también con los demás, lo que consigues también es poder conectar y comunicarte con tu cuerpo. Y es posible, sí, es posible eliminar dolores físicos. Repito, eliminar dolores físicos. Es importante saber hacerlo muy bien. ¿A quién modelaron los tres grandes de la PNL? Al señor Milton Erickson, el padre de la hipnosis ericksoniana. Y tenemos miles, miles de patrones o ejercicios del mundo de la hipnosis que nos da la PNL para trabajar ese tipo de cosas. Con lo cual puedo cambiar dolores físicos, gestionar mejor mi cuerpo, eliminar adicciones. Esta es otra de las grandes de la PNL. Adicciones, cosas, patrones recurrentes y automáticos. Esos patrones recurrentes y automáticos que tienen un porqué, pero yo todavía no sé por qué, porque me pasó algo de pequeño, hice este gesto y ahora yo vivo en automático viviendo esta vida. Que en algunos casos está muy bien y es muy necesaria, pero en otros no. Por ejemplo, si fumo y no quiero fumar, si voy al dulce y no quiero tomar dulce, si me como las uñas y no quiero comerme las uñas o si me drogo o si bebo alcohol compulsivamente, todo tiene una intención positiva. Si yo no entiendo esa intención positiva, no lo voy a poder cambiar. La PNL te ayuda primero a entenderlo, number one, entender el porqué. Y dos, cambiarlo a través de ese cambio de procesos de pensamiento, estructura de comunicación con tu propio cerebro. Resolver miedos y fobias irracionales. Esto lo viste y si hay un ejemplo precioso con Marta en el vídeo, ¿verdad? Por cierto, os he subido en Telegram y en... Creo que en Telegram, no estoy seguro. Creo que sí. En Telegram y en Facebook el vídeo completo, ¿vale? Algún día os contaré cuáles son todos esos pasos que hicimos, ¿vale? Sentirte fuerte incluso cuando la vida se pone difícil. Sentirte fuerte cuando la vida es fácil está chupado. Cualquiera lo puede hacer. Sentirte fuerte cuando la vida se pone difícil no lo hace todo el mundo. Pues en PNL, las personas que nos trabajamos diariamente, la PNL, somos capaces de sentirnos fuertes aún así. Yo hace poquito, hace relativamente unos años, perdí a mi padre. De la noche a la mañana perdimos a nuestro papá. Y bueno, pues yo le quería con locura. Además, yo para él era como su... no su favorito porque los cuatro somos... éramos sus favoritos. Pero sí que se fue de la noche a la mañana. Fue muy sorprendente. Yo pensaba que no iba a poder soportar, después de las ansiedades que había tenido, problemas de ansiedad, todo ese tipo de cosas. Pensaba que no iba a soportar la muerte de una persona tan, tan querida para mí como era mi padre. Bueno, pues me sorprendí. Tenía ya en aquel entonces un montón de recursos en PNL. Me sorprendí cómo gestioné fenomenal ese estado, esa tristeza. La tristeza la sientes, por supuesto. Pero no te quedas en un estado emocional de bloqueo, sino que, de hecho, ahí estaba muy bien. Muy bien, muy dolido, pero de alguna forma lo supe gestionar muy bien y sentía que mi padre, mi padre, de alguna forma, que está todavía viéndonos. Hola, papá. De alguna forma me está dando un montón de fuerza para hacer este directo, para poder transmitiros a tanta gente. Mi papá, que era súper extrovertido. Yo soy mucho más introvertido. Yo soy mucho más... lo que pasa es que aquí con la cámara me vengo arriba. Pero yo tengo mi espacio, soy una persona introvertida, me gusta estar solo, me recargo las pilas yo solo, no soy el alma de las fiestas, ni mucho menos. Pero aquí en cámara, cuando estoy con vosotros, para mí es más importante transmitiros estos con ilusión y, sobre todo, mucho entusiasmo. Pues ese era mi padre. Y le siento dentro de mí. Pues esto es PNL. Es decir, todos los patrones inconscientes y automáticos que vamos teniendo, que te sirven para tener una mejor vida, esto es PNL, ¿no? Ser inspiración para otros en momentos duros. Pues lo que acabo de decir, ¿no? Situaciones así tan complicadas. Entonces, bueno, yo tengo amigos, amigas, que están pasando por situaciones difíciles. Pau Donés, que sabéis que tenía cáncer. Pues tengo también gente que ha pasado por esa situación difíciles. Pues desde ahí la PNL puede hacer muchísimo, muchísimo bien. Puede ayudar a tantas millones de personas que lo pasan mal. Enfermedades, pérdidas, situaciones. Y todo eso porque no hemos entendido, no hemos entendido las reglas del juego de la vida. Y las expectativas, pues no las hemos entendido bien. La PNL te ayuda a entender todo esto.